¿Cómo estás Leti? Buenas tardes. Hoy transmitimos desde el área conocida como Los Pastitos, una explanada amplia que da lugar a espectáculos que requieren realizarse al aire libre. Precisamente lo que se encuentra al fondo es el escenario donde se presentará Log Rang, un conjunto de canciones y danzas tradicionales de la India y se cuenta con la fortuna de la interpretación de Samandar Khan, un intérprete de poesía sufi que es el corazón de la religión del islam. Aquí parte de los comentarios acerca del contenido de las canciones que se interpretarán. Celebra la vida, la tierra, la cultura, la religión es algo común en la música de toda la India. Bien Leti es una participación más del país invitado de honor, la India, dentro de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Buenas tardes. Gracias Miguel, buenas tardes. Hasta luego.